¡Suscríbete al canal! Lo cual sí duele, duele bastante en el corazón, pero añadió una nueva capa de dificultad al juego De todas maneras ya demostramos que inclusive así podemos Ya pasamos una zona, eliminamos a los enemigos tan solo con dos personajes Yo espero realmente ya conseguir algún otro, el que sea Un zorro por ahí en alguna parte, muero porque ya me salga y poder adquirir un personaje más Es muy difícil andar en el juego de esta forma Este, vamos a ver, dice que pueden subir Como ya me los juego una vez a la semana, no siempre estoy consciente de los personajes Ina tiene correr y disparar, pero creo que me conviene más esto Entre coberturas Andados de tus sentidos al gato hacen que te desenvuelvas de manera excelente en los entornos Y que puedas pasar cerca de los otros casi sin que te detecten Honestamente creo que prefiero un punto más de salud Estoy en una situación en donde lo último que quiero es perder a los personajes Y esta habilidad me sirve, eso es para arriesgarse a salir a morir 100% de probabilidad de crítico menos 25% de precisión Y esto duplica la probabilidad de crítico al disparar estando oculto Eso estaría buenísima si fuera para el principio Pero no lo es Así que, ni modos Aquí sé que hay muchísimos personajes Hay perros y demás La verdad es que ponernos a jugar Ponernos a jugar en modo, pues, discreto Ahorita no tiene ningún sentido Porque no logramos matar nada, ocultas O sea, por más que uno se pueda poner en modo cauteloso y todo eso Es casi imposible O sea, no logras eliminar nada Ahí hay un enemigo La ventaja es que aquí estaríamos en una zona elevada Como para intentar echarnos al acorazado ¿Qué onda chicos? ¿Lo intentamos? A ver si este va a ser el último video de la serie O vamos a triunfar de manera épica Creo que vale la pena intentarlo De todas maneras Este cuate tiene un rifle patrísimo 100% Vamos a intentarlo Ok, ahí salieron los otros Ella Si me lo paso ¿Qué? Ya, ahí se yo No es cierto, ¿en serio no puedes pasar por donde está tu compañero? Qué triste Bueno, vamos a intentarlo ¿Podrás con el otro arma? Oh, claro que sí Oh, claro que sí, baby Vamos Si esta es la buena, esta es la buena Mablemente Cuéxate Entonces, vamos a matar Vamos a matar Yo no me haré Hmm, pero no me haré No me haré No me haré Creo tu Ahí la driving De todas maneras Estás haciendo que esperaba Este... Si, no? Vamos a ir eliminando pequeños, este... Posibles enemigos Ahora, creo que algo que no hice Fue ponerme mejores granadas Lo reconozco No fue una muy buena decisión BOOM Inexplicablemente puedo autorizar la bolsa A ver, cazador ¿Qué es lo que vas a hacer? Ok, fallar, eso fue lo que hiciste Que genial, esta es tu ventaja Ellos si van a intentar subir Eso ya era obvio Hay que... Hay que recordar chicos Tener munición Para estos Gastaron, creo que todos se pueden moverse ¿Pero qué? Esos cuates brincan Son como tirando Spiderman Hay que ver, porque si puedo tirar una granada Y eliminar Lo que... Podría ser su cobertura Ok, están lejos Todavía están lejos Que triste, no alcanza ninguno de ellos ¿Y aquí? Tampoco A ver No veo nada así Fuera del alcance Ok, lástima De todas maneras Lo ideal sería disparar, ¿no lo creen? Chaman Veinticinco Veinticinco, setenta y cinco, veinticinco Pues... a este cuate, ¿no? Éxito No se vayan a estúpido No se vayan a estúpidos ¿Podríamos... Atarlos? Aparentemente sí Pues vamos a intentarlo Al fin y al cabo, puedo poner... ¿Como saben? De los que... Me deja defenderme de los que viven por allá Sí, vamos a ser guardia Bien, la asistida con la mente Y el lado que tiene esa habilidad Aquí viene lo bueno, chicos Aquí viene lo bueno Ok, voy a detener un segundo esto Porque el programa que tengo solo puede grabar 10 minutos Así que no sé cuánto tiempo lleve Y ya regresamos Mira, fuera de alcance, pero lo veo Entonces antes de continuar Yo creo que sería buena idea A ver Si podemos eliminar a estos Realmente no tengo protección en ninguna parte Ni siquiera aquí Ante ellos, ¿cuánto estaría? Fuera del alcance Sí, sí, pero ellos me están mostrando Vamos a intentarlo Ah, ¿y tenía guardia? No Realmente me importa tanto este O puedo hacer esto Oh, sí Prefiero hacer esto Tres pájaros últimos Pero Perdíme la cobertura Eso estuvo raro Eso estuvo muy raro La verdad es que no esperaba que eso sucediera Voy a correr y disparar Creo que sería lo mejor No, disparar por supuesto 75, 75 Y a ninguno mataría De hecho Eso es lo más triste Yo quiero creer Que las armas son más peligrosas Bueno, de todas maneras Lo mata el fuego Tal vez sí le dé Wow, chico Qué genial eres Oh, Magnus No falla Un pernicero Es un golpe Tiene cuatro Oye Bueno, no sé cuánto hace una bala Ya se me olvidó Vamos a ver Daño uno Híjole Tal vez sí es más importante matar a los Los que tienen pistola Y lo mata Muy bien Si me posiciona aquí Lo matas de todas maneras Si me quedo aquí Lo matas Si me pongo aquí Nada Es lo mismo entonces Creo que sí lo mates Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es bestial Es Wink El hombre El hombre El hombre El hombre Llegué El hombre Llegué Ya Ahí caí el bala ¿No amaraza más? No, no lo echamos Creí que lo hacía constantemente ¿Saben? Yo juraba que el personaje De chamán Iba a ser como Una fuente De experiencia infinita Y que tal vez Por eso No lo estaba logrando Dice que no alcanza Pero creo que voy a recargar Y bueno Ya que estamos ahí Uff También recarga Dispara Bien 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 chicos Y con solo dos personajes Lo único que me faltaba aprender Era aprovechar los terrenos Ok Ya se enojo este cuate Uff Excelente ¿Llamas? ¿Vas a llamar a más o no? No, ya no llamo 100% Yo creo que hay que aprovechar Ahora lo que digamos Que está aquí Por favor Quiero a mi otro personaje 100% crítico Oye Según yo He tenido el poder de Controlar a uno ¿Por qué no me han dado la opción? ¡Eso que no me han dado la opción! ¡Eso que no me han dado la opción! ¡Eso que no le he tenido! Qué buen esposo Ok También puede llamar Después de todo Si no le lo fue Y le lo fue ¿No estamos llamando? ¿No? Estamos llamando Realmente Nunca lo veo Ni siquiera lo veo No me importa Acabamos con este Tal vez debe caer Aparentemente ese es el único Podría recuperar un poco de salud Creo que está bien Y ahora sí Cubrenos un poco Está bien Aquí ya le puedo dar Vamos a intentarlo Híjoles fallé Voy a acelerar un poco Ahí viene Ok es de los de Ok una vez más Corto Y vuelve a empezar Si chico A ese tienes que disparar Y así es chica A ese le tienes que disparar Será más fácil con los armas Y de hecho es peor Inténtalo No es una de las Vamos a ver si llama a otro Quien sabe Más experiencia No Pero sabes que No No tengo granada Ya si tiene granada Pero ya sería desperdiciarlo Porque Y si destruyó muro Híjole Yo no sabía Ups absorbido Ok solo quedé en la Pero no nos fallece No nos fallece Chicos Con solo Dos personajes Nada mal ¿Verdad? Vamos a ver si hay botines Por aquí Nada Oye No seas ofensivo Juego Qué onda Hazme el favor Que ni siquiera Recompensas ¿Qué hay algo? Chatarra Venga la química Una caja Muy bien Esto puede durar Año 7 No está mal Misión 4 Alcance 14 Crítico Bambino Un fusil Semi-automático De los antiguos Con gran potencia De tiro Esta arma puede Infrigir bastante daño Pero es muy ruidosa Y atreverá la atención De los enemigos Que estén cerca Ok Gracias Pisas de arma Según yo Por esta zona Se habíamos pasado Nada más Que no profundizamos Por los enemigos Sí Sí ¿Verdad? Sí Todo Se me hace muy conocido Habían lobos Eso sí me acuerdo Y sigue habiendo lobos Tal vez lo ideal sería subir Claro No podíamos subir Porque hasta ahí se acababa Nos obliga a tener que pelear Nos obligan a tener que pelear En piso Ella que chatarra Que no la había visto Antes Bien 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 Si Todo esto Ya me lo sé Ok El chiste aquí es que Necesitaría traerlos por acá Ok Es el punto Tengo que buscar Cómo atraerlos Y aparentemente Se puede Si yo estuviera allá arriba Y pasa cerca Podría atacarlo Creo que lo vamos a intentar Yo creo que sí lo vamos a intentar Bien Ya estamos llegando Ya estamos llegando Desde aquí Podríamos intentar Atacar a ese lobo Nada más tenemos que esperar Y de pronto Este juego En vez de mutants Es waitings Pero bien Si queremos una estrategia En donde no nos coman los perros Tenemos que esperar un poco De hecho ahí viene Se acerca poco a poco Creo que es el momento Vamos a esperar que pase Justo Dentro de este rango Y boom baby Eso está mucho mejor Con fuego Ok Este Esta Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Que va a ser El perro Desde allá abajo Ok Si puede brincar Perra patriarca de la zona Y perro de la zona Ok Tal vez Esta buena racha Acaba de terminar Bueno Primero Hay que ser inteligentes Ya sabemos que podemos recargar Y atacar Nice Podemos recargar Y ponernos en guardia El perro de la zona Son dos perros de la zona Son dos perros de la zona Oh Se me da un poco de miedo Esto Ahí quedó Justo allá arriba La ventaja es que potiré una ¿Verdad? De una edad que solo un personaje Tiene Por descuido Mío Que bonito La familia Entera Chistoso Que los otros No activaran la guardia Ok Vamos a comenzar Con Vamos a comenzar Con la persona De la ganada Claro Y ahora Vamos a intentar Procurar Que se queden ahí Todos Baby Esto es lo máximo ¿Ven? Era presionado Estratita Estaba perfectamente Calculado No Iba a pasar Nada 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 Si estamos aquí Nos vamos con adelante Y en llamas Ahora ¿Qué van a hacer? Exacto Nada Es hora De la diversión Es más Por favor Este joven Tiene una habilidad Buenísima Para conocer En grupos Que es que no tiene Mente O por qué Fuera del alcance Ok Es muy fácil Solo tengo que Avanzar un poco Y vamos a ir A lo nuevo Por alguna extraña razón No se conecta Con el otro Pero bueno No importa O no Muy bien Esa es la buena Ya murió la matriarca Bien Todavía No tengo Habilidad De todas maneras Puedo dar un disparo Así que vamos a recargar Primero Eso sería Más prudente Luna que se muera Antes No Tendrá que ser Este Ok Uno menos Eso es todo Señorita Peligrosa Me gusta que en este juego Todo se pueda destruir ¿Sabes? Si nada Voy a quedarme parado A disparar Mejor primero recargo Y ahora sí Disparo Miren No creo que perdamos Esta Tal vez si nos lastimen Pero en definitiva No creo que perdamos Ah que chistos Se mueven Perro en la zona Uff Suf ¿Qué onda? De nuevo Si eso quieren Eso les daré Listo Oh wow Aturdido Mejor para mi Dos personajes Chicos Dos personajes Ni yo me lo puedo creer Bueno Vamos a terminar ya De examinar Estas zonas Sigueme caballero La mala de los perros Que no suelen tirar Con recompensas Pero ahora puedo pasar Libremente Por aquí Digo No es que supiera Que hubiera un tesoro Por acá Digo hay un camino Eso sí Pero veamos Creo que lo único Creo que lo único Que me terminó Entusiasmando Fue la recompensa De la experiencia Pero fuera de eso Pero fuera de eso No me parece ser Que haya No parece ser Que haya algo más Sí La verdad Termina siendo Un poco desilusionante Vamos a ver Vamos a ver los niveles Mutaciones Debo tener esta Para poder adquirir Una de estas acá Así que pues Supongo Porfis Suscríbanse Por eso Por esta Por esta reto No sé No sé cómo Lo puedo decir Por ese sufrimiento Tal vez Ok La rana Ancas de rana 6 La verdad Estaría dispuesto A gastar 6 Por esto Inventario Esta vez No lo vamos a olvidar Vamos a poner Granadas Vamos a poner Granadas PEM Y vamos a poner Las molotovs Que no las usamos Casi Dice que aquí Hay algo mejor Probabilidad de crítico Estando oculto Importante Tal vez Es buena idea De ponerle Este casco Porque yo no voy A estar consiguiendo Más daño crítico O sea Porque ya no voy A estar oculto No hasta que tenga Otro personaje Y le pueda subir Su arma De silenciosa Es curioso A ver Q La misión Es por allá Pero aquí Hay algo más Tierras de la chatarra Había algo importante Aquí Honestamente no recuerdo Pero vamos a viajar Es posible Que el capítulo De hoy Se quede Hasta este punto Pero no estoy seguro Digo Al fin y al cabo Este combate Estuvo algo intenso El reto Con dos personas Nada más Vamos a ver Vamos a visitar Este lugar Y veo si lo cancelo Si lo dejo Hasta aquí o no Ya había venido Por acá Eso casi seguro Yo creo que al rato Voy a terminar Viendo mis propios Videos Para ver en qué momento Si llegué En algún momento Por aquí Hay un carnicero Hay más vehículos Pero No logro encontrar Un lugar Donde yo pueda Decirme Un momento Para empezar ¿Qué nivel son? 25 Pero es un medbot Con hacha Curioso Jefe de don muerto Oye Cuate Aquí hay bastantes Cuántos Seis enemigos Seis No veo un lugar Alto Donde yo pueda estar Donde yo pueda agarrar Y decir Wow Me siento a gusto 30 de vida Más uno de defensa El médico Tiene mucha defensa También Ese cazador Ya lo creo Si creo que voy a dejar El capítulo por aquí Y Lo más seguro Es que vaya a venir Por acá A intentarlo No es la misión Mire Esa de allá Ese parece ser el punto débil Para poder ingresar Zip Él es el más débil Y puede morir Con dos ataques A pesar de ser nivel 25 Es bastante frágil El halcón Y un acorazado Uff Son siete Tinta de vida Está enfermo esto Ok Vámonos a la base Para que Para que hacerla Más de tos Tierras de la chatarra Subamos Aquí el arca Sí, por supuesto Uff ¿Qué les puedo decir? Chicos Sé que el mapa No es tan grande Y sé que tienen Mi tentación de ver Si voy a poder superar Ese otro reto Pero Hasta aquí Vamos a dejar el video Realmente Estoy muy emocionado Insisto Con solo dos He logrado mucho más Que cuando tenía los tres Por supuesto Por supuesto que Los nuevos personajes Y las nuevas armas Están muy chetas Para que decir mentiras Las cosas como son Casi todo lo están haciendo ellos Por eso no tenemos suficientes piezas de arma Bueno, de todas maneras Chicos, eso ha sido todo Mutantes Espero que se la pasen muy bien Y seguiré subiendo esto Hasta que nos maten Puede ser que sea en la chatarrera O en otro lugar Pero aquí voy a continuar con esta aventura Bye bye